¡Cachondos! ¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Hoy vuelvo a estar aquí con la cachonda de Nerea porque como podéis ver, volvemos a tener otro challenge que se llama Mystery Dream Challenge que es un challenge que yo solo he visto americanos no he visto ningún español hacerlo, así que hagamos la versión en español que será la bebida misteriosa y Nerea nos va a explicar en qué consiste el reto Bueno, teníamos 10 bebidas que no sabemos lo que es Bueno, si sabemos lo que es No sabemos dónde está Vecha, chocolate, agua, caldo de brick Vino, agua Coca-Cola de la mala Todo súper bonito Sí, que cuando lo mezclemos va a ser eso canela fina Tenemos una serie de preguntas que están cerradas todavía y entonces escribiremos las preguntas en un papel las enseñaremos y si hemos aceptado no pasa nada, pero si uno de los dos o los dos o los dos Si se equivoca, tenemos que echar una de las bebidas en el vaso y así hasta que acabemos los 10 vasos y nos tocará beberlos Lo he comprado chuches para aumentar el mal gusto porque seguramente acabemos vomitando cosa que me da una idea El maravilloso cubo de la red ¡Bien! Abramos las preguntas Y las respuestas Que Amaya es muy lista y en vez de ponernoslas separadas no puedo abrir esto Nos las ha puesto súper seguidas y juntas para que no nos las peleemos Entonces vamos a tener que ir doblando el papel con cuidado para no chivarnos las respuestas de la siguiente pregunta Porque, aunque parezca mentira no me las he mirado He sido legal Ala, que no sea leve Pregunta número 1 ¿Cuál fue el primer presidente de la democracia? De ahí no puedes mirar ¡Muy! ¡Me agua! ¿La tienes ya? Ya Una, dos, tres ¡Bah! Yo le he puesto a Felipe González ¿Te has dado el posguardo? No lo sé, a mí no soy, ¿no? ¡Sí! ¡Hurray! Me haré acertado y yo he fallado así que tiene que ponerme una señora bebida de las 10 misteriosas en mi vaso Así que a ver, ma ¡Empiezo! Por favor, número 10 ¿Vale? ¿Qué es? No lo sé ¿Que voy a saberlo? No sé ¡Oh, leche! Pues nada, primera fallada, muy bien ¿Qué? Y otra para nadie más ¿Veas la segunda? Veo la segunda Peca ¿Quién es el autor de la canción Imagi? ¡Esta no la sé! Ahora la cosa es escribirlo bien ¡Eso da igual! ¡Jajaja! ¿Ya la tienes? ¡Una, dos, tres! ¡John Lennon! ¡Ah! ¿Será esa, no? ¿Eres más mal? ¡Sí! ¡Ah! Pues lo había escrito bien ¡Sí! Yo también he escrito bien el apellido Bueno, no pasa nada Siguiente me toca Tercera pregunta, que dice así Cantante de Rigi más conocido Espero escribirlo bien, también Una, dos y tres Bob Marley Toma, yo he puesto un intento de hoja de marihuana Pero creo que no me ha salido muy bien Supongo que vamos a hacer todos los dos Exacto, Bob Marley, muy bien Mira, este paso lo vas a ver, te eche Y tú nada, esto no puede ser Amaya, has puesto demasiadas preguntas muy fáciles Ahora vas a tener que censurar el vídeo ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? Geografía era mi otra asignatura preferida en el colegio Ya, ya El tiempo es de hacer ¿Por qué yo tengo 14 y tú 18? Sí Al ver... Por favor... Por una, 17 ¿Y ya os quiero contar pues? ¿Eh? ¿Yo por qué he contado hoy más? ¿Y yo por qué he contado tan pocas y he repasado el mapa? ¿Has contado cinta amarilla canaria? Ah, claro no Las baleares sí, pero las africanas no Es verdad Sí, es que... Toma, voy a echarle el pitanerea Yo de ti Pero primero yo ¡El este! Te imaginas que cogemos dos vasos vacíos Ya, ahora tengo que echarme a mi Venga, pues me acaba esta Que no sea caldo Es caldo ¿Es caldo? Es caldo de cocida además Es caldo de cocida con leche Si di que sí, echalo todo No me atrevo, o no? Yo si me atrevo, luego me lo tengo que ver aquí, lo que más que me he quedado Va, a ver como huele esto No, no entiendo Ha sido un plato de haberte tenido como amigo No, no, huélelo, huélelo No, no quiero Quinta pregunta ¿Quién escribrió? Escribió La obra Hamlet Esta, la cosa va a ser escribir bien en apellido también Ya está Es que, madre mía, me estoy viendo una K El rotulador tiene una mierda Ya? William Shakespeare Esta la sabemos todos, yo lo llamo Will Es amigo mío A ver si es verdad, hay que mirarlo por si acaso William Shakespeare Muy bien, Manuela Siguiente pregunta, no nos echamos de nada Sigue el refrán La palabra es plata y... Amaya Esto es palabra Si usas tippets, después rectifica bien, no? O sea, un poco de cabeza O sea, a mí ya me echan bebida Mira que hice un vídeo sobre el refránero español además Súper respuestas A mí este refrán no me he dicho La palabra es plata y patata, yo que sé Como sea patata, ahora te cago así Pues si, además de verdad El silencio es oro Claro Ahora entiendo Pues es la primera vez Pues es bonito Es la primera vez Yo también, pero... mierda Nada, que me eliges una bebida y yo te elijo otra ¿Qué es eso? No lo sé Agua Agua Bueno, no sé qué decir ¿Almibar? Almibar, sí El caldo del melocotón en almibar Bueno Vale Muy dulce va a estar Pero bueno Sabes ganando tú de momento, ¿eh? Séptima palabra O sea, una pregunta Casi Sinónimo de incongruente La sinonimia no existe, amigos Es la única cosa que he aprendido En sermática y pragmática del español Y de la que me acuerdo Así que, desechad ahora No se puede decir Tres mil años después Nerea sigue pensando ¿Qué pone? Ay, me he bloqueado Vale, ya está Me he bloqueado Me he bloqueado Me he bloqueado Me he bloqueado Nerea no pone nada Yo pongo sin sentido Porque una cosa incongruente Es que no tiene sentido, ¿no? Jope, yo pensaba que había que buscar un esto No... Ya te he dicho que yo iba a poner dos pantalones Ya te he dicho que yo iba a poner dos pantalones Incoherente, pone aquí Manuela Entonces, ¿qué hago? ¿Me la doy por buena o por mala? Sí, ¿por qué? ¿Es insentido? Sí Pues elijo un... Maravilloso... Vasito rojo para ti ¡Ah! Leche con squid, con grumos Que con... ¡Uh! Con todo el grumo ahí Comía típica asturiana Comía típica asturiana Comía, ¿no? Sí Mis problemas con las pies y las mujeres ¿Ya? Un, dos, tres... ¡Favada! Es fabada, ¿no? No, no, no... No, no, no... No, no, no... Sí, es fabada Amaya, nos lo has puesto demasiado fácil, ¿eh? Siguiente pregunta, la número 10 Ah, no, la 9 Ah, no... Ah, sí, la 9, no la 10 ¿Cuál es el pico más alto de la península ibérica? De la península... Creo que me la sé esa también ¡Oh! Geografía es servicio para algo Creo No, no, es cuando la acabo yo voy súper convencido No, pero voy a crear como una caleta por mi techo de que no... no me vienen, o sea, me la sé Vale, pues escribe el primer pico que tengo así alto Me voy a comer unas chuchemitas ¿Cómo se llama? No sabe de esto el otro lado ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Jugó mucho? Hemos puesto el mismo ¡Helanito! 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 ¿Será verdad, no? Esperemos ¡Mulacen! ¡Picaste el wey! Que me ha puesto hasta la explicación 300... No, 3.478,6 metros Los picaste wey El deidez de España Y no de la península ibérica Sus amo Pregunta número 10 Famoso comediografo latino Hay dos Yo di dos el año pasado Yo también, pero había un poquito más Vamos a verlo Pues me la voy a jugar Os voy a poner creo que el que me gustó más el libro que me leí A mí también Joder, lo del pico a mí esto me ha matado, eh Yo pues yo con... 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 ¡Ah! No hemos puesto el mismo ¡Y ya! Terencio Teren para los amigos Salgamos de dudas No, las respuestas se destocan ¡Plauto! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Que el pobre Terencio no se come un rosco? ¿O qué? ¿Qué coño es tira? Yogurcito ¡Ugh! Qué asco encima de estos aspesos Puto yogur Natural Se está quedando todo bajo ¡Qué asco! Pregunta 11 Pregunta 11 Tiene el refrán El país de los ciegos Una, dos y tres Una, dos y tres Bla, bla, blegos El rey es el tuerto ¿Eh? En el país de los ciegos El rey es el tuerto El tuerto es el rey Pero te lo voy a dar por buena Quiero llorar ahora mismo Algo oscuro Para que le de color Venga, va Es oscuro No será el chocolate ¡Es chocolate! Otra cosa para el fondo Bueno, lo bueno es que eso no me lo voy a beber Porque está bajo Venga, la última pregunta Ahora es cuando la fallamos los dos Sigue la frase Vaya ¡Aaah! Dime que es La que dices siempre a Maya Es que ayer me la estuve diciendo Moverion de veces Esto es injusto Y bien juntos A ver, seguramente también te la he dicho a ti Porque es que ya te digo Ayer estaba todo el día con una puta frase en la boca ¡Un, dos, tres, ya! ¡Papaya! ¡Vaya coppaya! ¡Vaya coppaya! ¡Vaya coppaya! Y la respuesta es ¡Papaya! ¡Para tu pupete tecú! Es que ayer me la estuve diciendo Moverion de veces Es un poco injusto, eh Amaya que lo sepas ¿Vale? Será todo bueno el que te coja ¿Cuál que es? Pues la haces tú Izquierda Pito, pito, colorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Es la verdadera ¿Cuál que es? Izquierda, pito, pito ¡Puto vino! ¡Mmm! Vino con coracao Con coracao Como nos hemos quedado sin preguntas La señora aquí Lorena Nos va a hacer una pregunta de cultura general ¿Qué hace? ¡Puys! 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 ¡El Kito! ¡Puys! ¡El Kito! ¡L' Kito! ¡Puys! ¡Si! ¡Puys! Le falta la tilde, así que bebes un traguito. Vale. Que yo en geografía era muy bueno en la ESO. Nos hicieron aprender todas las capitales. Coca-Cola es un limón. Qué asco, tío. Llegó el momento de beber. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Hacemos la piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Empiezas tú. Yo con que le des absorbo me daré por contenta, ¿no? Si tienes que vomitar aquí dentro, pero acierta, por favor. Dale. Dale. Este bueno está, le está gustando. No está malo, pero no quiero más. ¿Yo qué llevaba? Leche, agua, chocolate y yogur. ¿No? Sí. Huele a puto caldo. No se dan. No, 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 no. ¡Buah! Va. Va. ¿Quieres un taguito de ensayo? ¿Está mejor? Un poco mejor. No. Yo, vale. Yo he trabado rápido para el saborear. Estoy llorando. No, pero ya, ya te veo la parte de mí. Qué asco. Bueno. No lo sé, yo tampoco. Venid hacia aquí y yo me lo he planteado, así o como... ¡Ah, pero qué asco! Y si huyo de la ciudad. Despedimos y voy a vomitar tranquilo. Sí, venga, vomita también. Pues nada, son dos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, podéis darle me gusta si os lo ha gustado. Se notará que no lo habéis probado porque si no, no le daríais a me gusta. Y nada, suscríbete al canal si quieres. Pártelo por tus redes sociales para que la gente vea lo más de la cabeza que estamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Y nada, nosotros nos veremos pronto, espero, porque últimamente no estoy muy activo en esto de YouTube. Es que la carrera no me deja. Pero bueno, nos vemos pronto. Chao. Chao. Es que mirad los aspectos, ¿vale? Mirad qué aspecto tiene. O sea, este es el de Nerea y aquí dices, ah, pues parece un squeak ahí, todo bueno, que te cagas el de la leche, aunque tiene un poco de grumo raro. Eso no lo parece. Pero es que el mío, cuando lo he revuelto, ha sido un, qué coño es esto, el puto chocolate y el yogur, que es que están a grumo. Y sabe a puto caldo con leche. Nunca bebáis caldo de cocido con leche, está muy malo, eh. No os lo aconsejo. No.